Oye, pompeate este verano con la lotería electrónica que está regalando un total de 150 mil dólares en premios, desde 500 dólares hasta un gran premio de 50 mil dólares. Además, puede ganar premios de 10 y 20 dólares al instante. Participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de lotería electrónica y envía por correo tu cupón de participación instantáneo no premiado que sume 5 dólares o más. Así que pompeate este verano con la lotería electrónica y participa ya. Para reglas y más detalles, visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook. Juega pa' que te pegues. Bueno, tengo, escoge bien, gracias a la lotería electrónica yo tengo 200 dólares. Tenemos tres cajas. En una de estas tres cajas hay una ficha roja. Al final del juego, el participante que tenga la caja con la ficha roja es el ganador y se lleva los 200 dólares. Tengo por vía Sky a Jackie. Tengo a Zuleika y tengo a Emanuel. Voy a hablar primero con Jackie. Jackie, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo eres? Vivo en Carolina. Vives en Carolina, muy bien. ¿Estás preparada para jugar? Sí. Muy bien. Entonces, tengo por ahí a Zuleika. Zuleika, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De qué pueblo eres, Zuleika? San Juan. Y por ahí tengo a Emanuel. Emanuel que está con el bebé. Emanuel, ¿cómo estás? Hola, bien. Yo lo he bendito. Muy bien. Emanuel trató de entrar ayer y se frisó la conexión y hoy le dimos la oportunidad. Qué bueno que estás con nosotros, Emanuel. ¿Estás bien? Muy bien. Bueno, Jackie, Zuleika y Emanuel. Jackie, tú tienes la caja número uno. La número dos la tiene Zuleika y la número tres la tiene Emanuel. Vamos a empezar a jugar con Jackie. Jackie, atención. Yo tengo las tarjetas de lotería. ¿Qué tarjeta tú quieres que yo te lea a ti, mi amor? ¿Cuál? La violeta. Pega dos, pega tres y pega cuatro. Vamos a comenzar. Jackie, dice. Sí. Dale tu caja al participante tres. Si no tienes, tómalo de otro. Pero como tienes, dale tu caja al participante tres. ¡Ah! Jackie, tu caja, yo se la voy a dar al participante tres. ¡Ah! Ahora, Zuleika. ¿Qué tarjeta tú quieres jugar, mi amor? ¿Qué tal? Caloto. Caloto. Mira la caja. Ok. Ahí está. Dice por aquí. Toma la caja del participante número tres. Si no tienes, agarra la que tú quieras. Pero dice, toma la caja del participante tres. O sea, del participante tres que tiene dos, dos. ¿Tú quieres, cuál tú quieres, la uno o la tres? La tres. La tres. Ok. Está gozando su regla. Y ahora me voy con el participante que es Emanuel. Emanuel, ¿qué tarjeta tú quieres para ti? La verde. La verde. Eso es Lotería de Puerto Rico. Toma la caja de otro participante. Si otro participante no tiene, dale la tuya. Toma la caja de otro participante. Si el otro participante no tiene, dale la tuya. Como hay alguien que no tiene, le tienes que dar la tuya. Ay, Emanuel, Yaqui te tumbó esa caja, mano. Pero ahora me voy con mi amiga. Voy con Yaqui. Sí. Yaqui, ¿qué tarjeta tú quieres para ti? Powerball. Powerball. Dice por aquí. Yaqui. Dale la caja a un participante. ¿Qué? Que le des tu caja a un participante. Sí, aquí. Pero Yaqui, bendito. ¿A quién tú se la quieres dar, a Zuleika o a Emanuel? Muy rápido. A Emanuel. Emanuel. Ah, se la devolvió Emanuel. Vuelve para atrás. Son panas. Ok. Zuleika, ¿qué tarjeta quieres? ¿Lotería electrónica o instantáneo? Instantáneo. Instantáneo. Zuleika, cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Pero como tienes, cambia la caja con alguien. ¿Tú quieres cambiar tu caja? ¿Cuál quieres cambiar? ¿La dos o la tres? Piénsalo bien. La dos. La dos. Vamos a cambiar la dos. Cambia la dos y se lleva la uno que la tenía Emanuel antes. Exacto. Que es la de Yaqui. También. Ahí está. Acabarle, chaval. Ok. La tarjeta dice, cambia la caja con una de la mesa. Si no tienes, tómala de alguien. Cambia la caja con una de la mesa. Pues Emanuel tiene que cambiar esa dos por la tres o por la uno, Alex. Emanuel, ¿tú quieres cambiar por la uno o por la tres? La tres. Por la tres. La tres para Emanuel. La del originalmente. Y la dos para allá. Ok. Entonces, se acabó esto y Yaqui se quedó sin caja. ¡Ah! Yaqui, gracias por venir. Bendito. Yaqui. Gracias. Gracias por participar. A usted. Pero quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí. Que pintas bien, quédate ahí. Ok. Sí, sí, sí. Mira, Zuleika. Tú tienes dos cajas y Emanuel tiene una caja. Vamos a ver. ¿Quieres que abra la de Emanuel? Voy a abrir una de Zuleika. Voy a abrir la caja de Zuleika. La de Yaqui. La de Zuleika. Zuleika. La uno no es. Ahora, si está aquí la roja, Zuleika, te vas a llevar 200 dólares. ¡No! Significa que Emanuel se llevó los 200 dólares. ¡Se lo llevó! ¡Eso es! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Emanuel! Gracias a todos los participantes. Bueno. ¡Felicidades, Emanuel! Tengo juego nuevo. Gracias a los muchachos. Tengo los juegos nuevos. ¿De quién es? El juego se llama ¿De quién es? ¿De quién es? Vamos a tener una llamada, ¿verdad? 641-2178. 641-2178. ¿De quién es? Yo tengo un montón de artistas, un montón de figuras públicas. Entonces, tengo un perrito en el medio. Y si usted me adivina de quién es el perrito, le vamos a regalar 200 dólares. Primera llamada. Hello, buenas noches. ¿Tú sabes de quién es? Hello. 641-2178. 641-2178. Estamos dando mucha oportunidad telefónica. Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Yanielis. Yanielis. Yanielis, sí. Yanielis, ¿de qué pueblo eres? De Coamo. De Coamo. De Coamo. De Coamo. Yanielis, yo te voy a presentar. A todas estas figuras públicas. Y tú me vas a decir. Ok. De quién es el perrito que está en el medio. ¿Está bien? Ok. Ok. ¿De quién es? Emma. Emma. De Dagmar. De Raymond. De Ginmarie. De Manny Manuel. De Luis Fonsi. De Walter y Sugeir. De Ana María Polo. O de Ricky Martin. O de Ricky Martin. Por 200 dólares, mi amor. Piénsalo bien, porque vas a tener una sola oportunidad. ¿De quién? Mira bien. Están por ahí las figuras públicas. Emma, ¿de quién es? De Dagmar. De Dagmar. Emma es de Dagmar. No, no es de Dagmar. No es de Dagmar. Una llamada rápida. Una llamada más. Una llamada más. 641-2178. Hello. Buenas noches. Hello. Hello. Buenas noches. Próxima llamada. Importante bajar el volumen del televisor cuando llamen al 641-2678. Claro que sí. 21. 2178. Buenas noches. Próxima llamada. 641-2178. Son 200 que se pueden llevar ahora. Mira, hay tono, así que avance y llama ahora. 641-2178. Señora, llame. 641-2178, Alex. Sigo ya mismo con esto, pero ahora tengo a la que le da, mira, a la conga de verdad. Choco Horta está con nosotros. Choco. Oye, Choco, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Choco? Choco Horta que tiene ahora un concierto. Choco. Es virtual, ¿verdad, Alex? Sí. Tenía algo por ahí que se acerca con Choco Horta. Yo tengo el sorteo, loco. Voy para el sorteo, loco. Mire, ponme ahí el sorteo. Lo que nos comunica con Choco. Antes, pero antes, pendiente de todo Puerto Rico, que si usted se inscribió en el sorteo, loco, podría ser usted que llamo en unos momentos. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Vengo con el sorteo y con Choco Horta. Vengo allá. Vengo con un mar de espumas de caracol. Vengo con un mar de espumas de caracol. ¡Gracias!